¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Este movimiento nadie lo para! En Honduras, la marcha de la Alianza Opositora, encabezada por el candidato presidencial, Salvador Narrala, que denuncia que el Tribunal Supremo Electoral cometió fraude en las pasadas elecciones, el pasado viernes, concluyó con la intervención de la Policía Nacional Civil. Y generó denuncias por violación de derechos humanos de los civiles que salieron agredidos por los uniformados. La situación provocó que hasta las Naciones Unidas se pronunciara y a través de un comunicado el organismo expresó su repudio a la intervención policial que desencadenó violencia al calificar la actuación de las fuerzas de seguridad de desproporcionada. Mientras se procesa la denuncia de la ONU en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el presidente Juan Orlando Hernández llamó a su oponente político, al candidato presidencial, Salvador Narrala, y al depuesto, expresidente Manuel Celaya, líderes de la coalición opositora, a un diálogo sincero y de altura por Honduras en busca de la paz. A lo que el opositor, Salvador Narrala, respondió que no e indicó que el único diálogo necesario para que haya paz en Honduras debe ser antes del 20 de enero y declaró que la marcha fue pacífica al tiempo que denunció que hubo infiltrados y fueron atacados por la policía. Por su parte, hizo lo mismo Manuel Celaya, al difundir un mensaje diciendo que el Tribunal Supremo Electoral, con 71% de las actas, declaró que los resultados favorecían a Salvador Narrala. Después se cayó el sistema y, según él, revirtieron la tendencia. Usted debe empezar por reconocerlo. Así, finalizó su mensaje en redes sociales, en respuesta a Juan Orlando Hernández. Para este 27 de enero, está pautada la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, pero la oposición asegura que seguirá ejerciendo acciones pacíficas para evitar que se concrete lo que han llamado una reelección ilegal.